¡Todo! Es preciso que me creas, es urgente El que siempre te ha mentido y no te miente Tú mereces conocer lo profundo de mi ser Pues luchaste codo a codo con la suerte Es preciso que me creas, es urgente Si es verdad yo siento miedo de perderte No quisiera que este amor por una aventura más Sea un barco que se lleva a la corriente A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Solo para estar junto a tu lado El tiempo Que respiren nuestros cuerpos A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Con la frente en alto y sin rodeos Quiero por amor Serte sincero Es preciso que me creas, es urgente Si es verdad que siento miedo de perderte No quisiera que este amor por una aventura más Sea un barco que se lleva a la corriente Sea un barco que se lleva a la corriente Mi cielo Mi cielo Mi cielo A corazón abierto Te quiero Te quiero Con la frente en alto y sin rodeos Quiero por amor Serte sincero Con la frente en alto y sin rodeos A corazón abierto A corazón abierto Oye mi cielo Te quiero Que me creas, es urgente Mi corazón no y no miente A corazón abierto Oye mi cielo Te quiero Es preciso, es preciso que me creas Tengo miedo de perderte Pero como Como te quiero baby Mi vida Con la frente en alto y sin rodeos Te quiero No quisiera que este amor sea un barco más Que se lleva a la corriente Con el sol abierto Oye mi cielo Te quiero Es preciso, es preciso que me creas Tengo miedo de perderte Querido No me dejes nunca ¿Cómo? A corazón abierto El que siempre te ha mentido A corazón abierto Hoy te jura Que no miente, no miente A corazón abierto Con el corazón abierto A corazón abierto Hoy quiero serte sincero Me encuentro Entre la espada y la pared El amor Ahí ¿Qué estás pensando? Que te soy bien Que te estoy mintiendo Por primera vez Cariño mío ¿Por qué preguntarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que si lo niego No me querieras Y si te lo cuento Me abandonarás Cariño mío Te tengo miedo Y no es un juego Es muy demás Cariño mío No sé qué hacer Seguir calciado Seguir con ella O ser sincero Y serte fiel Cariño mío Ya no sé qué hacer Si haces lo que piensas Lo voy a negar ¿De qué serviría Torturarnos más? Tú eres mi alma Ese es mi cuerpo Cariño mío De verdad lo siento Pude no engañarte Pero sucedió ¿De qué serviría Pedirte perdón? Ese es el viento Y tú mi cuerpo A ti te quiero Por ella me muero Cariño mío No sé qué hacer Seguir calciado Seguir con ella O ser sincero Y serte fiel Cariño mío Ya no sé qué hacer Cariño mío Cariño mío No sé qué hacer Seguir callado Seguir con ella ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? De mi cariño ¿Qué debo hacer? Cariño mío No sé qué hacer Seguir callado Seguir con ella Sé que si lo niego No me creerás Y si te lo cuento Me abandonarás Cariño mío No sé qué hacer Seguir callado Seguir con ella O ser sincero Y serte fiel Cariño mío No sé qué hacer Cariño De verdad lo siento Pero Lo que pasó Pasó Reto Ya no sé qué hacer Música Tocímano 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 Muy orene Regente Tocímano Y Qué Tocímano B Man Cariño mío no sé qué hacer, seguir callado, seguir con ella Que te estoy mintiendo por primera vez, sé que estás pensando que te soy infiel Cariño mío no sé qué hacer, seguir callado, seguir con ella Pienses lo que pienses lo voy a negar y esta situación me va a matar Cariño, no sé qué hacer ¿Qué debo hacer? Esta plena que yo traigo tiene un ritmo diferente, seguida de San Antonio que enloquece a toda la gente Me vería negra los brazos, aquí en el cuerpo sin pena Yo te invito a que la baile porque en mi sangre el sabor es plena La plena, plena La plena del amor Plena, plena Contigo quiero bailar mi negra Plena, plena La plena del amor Plena, plena Contigo quiero bailar Caramelito de coco Caramelito de coco eres caña brava y ron caliente Mis sueños que nunca llegan, mi corazón que ya no da más Eres un mar de palmeras, viejita una brisa buena Amanece y sale el sol y yo con mi negra bailo la plena Plena, plena La plena del amor Plena, plena Contigo quiero bailar Contigo quiero bailar mi negra Plena, plena La plena del amor Plena, plena Contigo quiero bailar Y ahora te invitamos, préndete a la cola Porque aquí está tu gran combo mami Plena, plena Plena, plena La plena del amor Plena, plena Contigo quiero bailar mi negra Plena, plena La plena del amor Plena, plena Contigo quiero bailar Y aquí llegó El que faltaba Plena, plena Plena, plena Y se habrá seguido Plena, plena Plena, plena La plena del amor Plena, plena Contigo quiero bailar mi negra Plena, plena Plena, plena La plena del amor Plena, plena Contigo quiero bailar Plena, plena Plena, plena Plena, plena Algo más, mucho más que una simple canción de amor Y un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre mis labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, disquiere, calantito, hacer el mejor No tengo que andar presumiéndole a todos de tuicio Porque entre tú y yo Hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos, no tengo que andar presumiéndole a todos de tuicio Porque entre tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Más que tu mano, más que la lluvia, sobre mis labios Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Sin trucos, sin trucos, lo mío es sincero Amor, lo mío es sincero Un neto, callado, al antiguo, lo mío es tu vida Mi vida es parte de todo mi amor Amor, lo mío es amor Más que amor Siento que el alma se me va Y tú no estás, y tú no estás Amor Amor, lo mío es amor Más que amor Más que tu mano, sobre mi mano Más que la lluvia, sobre tu corazón Amor Amor, lo mío es amor Más que amor Siento que el alma se me va Y tú no estás, y tú no estás, amor Amor, lo mío es amor Más que amor Discreto, callado, al antiguo, lo mío es tu vida Mi vida es parte de todo mi amor Amor, lo mío es amor Más que amor No existe barrera en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti A él Si me quitas tu sonrisa No podré mirarte más Una sola de las horas Que me faltes me hace mal Voy a pedirte junto al filo de la noche Mientras despierte junto a ti cada mañana Dame un poquito de calor Si cada vez lo haces mejor Dame el respiro de tu amor y tu palabra Quiero el placer de tu cuerpo entero La pasión de tu risa Quiero lo mejor de tu vida Despierta y dormida Quiero que entre lunas me cubras de cielo La pasión de tus ojos Quiero tu mirada en mi creta La pasión de niña coqueta Tu fuego Tu fuego No es preciso que lo inventes Tu amor es más bonito Va creciendo de a poquito Si le entregas mutuamente Voy a pedirte junto al filo de la noche Mientras despierte junto a ti cada mañana Háblame un poco al oído Historias en la madrugada Quiero que en suspiro Que en suspiro pezón sobre la almohada Quiero el placer de tu cuerpo entero La pasión de tu risa Quiero lo mejor de tu vida Despierta y dormida Quiero que entre lunas me cubras de cielo La pasión de tus ojos Quiero tu mirada indiqueta De niña coqueta Tu fuego Tu fuego Y se vio Quiero lo mejor de tu vida Quiero Si le entregas a mi Quiero La pasión de mi querida Quiero Por amarnos así Quiero Te quiero, te quiero Quiero No al baile pico te quiero Quiero Te quiero de cuerpo entero Él me está apartando de tu vida Él me está robando tus caricias Él Con su presencia hace pedazos nuestra historia Él Con tu perfil teje sueños a granar Y escribe versos en mante de este papel Y está tratando suplantarme en tu memoria Él ¿Quién es? Es el intruso, el despiadado, ese ladrón El egoísta, el oportuno, seductor Que no le importa estar matándome de pena ¿Quién es? Él No es de abrazarte como yo lo hago Él No es de abrazarte de ternura Pero él Pero él No es de abrazarte como yo lo hago Él es de abrazarte como yo lo hago Él es de abrazarte como yo lo hago Él no es de abrazarte como yo lo hago Él no es de abrazarte de ternura Pero él Me está partiendo el corazón Y tú lo dejas Él no es de abrazarte como yo lo hago Él no es de abrazarte como yo lo hago No es de abrazarte como yo lo hago Él no es de abrazarte como yo lo hago Por favor, ¿qué excusa puede estarme? Por favor, ya no me engañes. ¡Ah, dame tu amor! Él no puede quererte con un amor sincero. ¡Ah, dame tu amor! ¿Y qué excusa puede estarme? Por favor, ya no me engañes. ¡Ah, dame tu amor! Si es verdad que tú me quieres, dime amor, ¿Por qué me quieres? ¡Ah, dame tu amor! ¡Ah, dame tu amor! Todo nació como en un cuero, sobre montañas de ilusión. Después un viento sin destino, fue despertando mi pasión. Me fue envolviendo poco a poco, estaba el ojo de placer, y sin que yo me diera cuenta, me distanció de su querer, quedé marcado por sus besos, ya no la puedo olvidar. ¡Ah, dame tu amor! ¡Ah, dame tu amor! Y ni arrojo del paraíso, mi corazón no puede más. ¡Ah, dame tu amor! Me lleva, el viento me lleva hacia ella, me lleva, me hace volar junto a ella. Y es ese amor que preciso, preciso y no puedo tener, yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder. Me lleva, el viento me lleva hacia ella, me lleva, me hace volar junto a ella. Y es ese amor que preciso, preciso y no puedo tener, yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder. Y es ese amor que preciso, preciso y no puedo tener, yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder. Me lleva, el viento me lleva hacia ella, me lleva, me hace volar junto a ella. Y es ese amor que preciso, preciso y no puedo tener, yo hago de todo en el mundo y la vuelvo a perder. Me lleva, el viento me lleva. Ya no te quiero Recuerda que tú te marchaste Y al despedirte Sin importarte que llorabas Te sonreíste Pero de amor nadie se muere Siempre decía Y ahora tú me dices que te mueres Que me extrañas que en verdad me quieres Lo lamento pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Tú me lo decías Sin importarte nada todo mi dolor Pero como en la vida hasta la suerte cambia Lo que tú me decías te lo digo yo Es que el amor se acaba Tú me lo decías Sin importarte nada todo mi dolor Pero como en la vida hasta la suerte cambia Lo que tú me decías te lo digo yo En el amor como en la vida todo termina La rosa quieras o no quieras La rosa quieras o no quieras tiene la ilusina Hay otro amor en tu lugar 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 Hay otra, otra, hay otra Recuerda que tú te marchaste Oye Dani Oye Dani Demuestra Contesta Carlito Contesta Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Hay otra, otra, hay otra ¿Quién será el que te quiera a ti? Ya yo tengo quien me quiera a mí Hay otro amor en tu lugar Hay otra, hay otra Otra, hay otra Recuerda que tú te marchaste Y al despedirte sin importarte nada Te sonreíste Sufre Había una vez Una época gris Pasaba el amor sin fijarse en mí En mi cielo el sol no estaba Y tú sin amor llorabas Fuerte ciclón, fuerte ciclón, corriendo el telón Contra la luz, igual gris el sol Cubriendo así tu imagen Entendiendo en mí Tengo a ti Tengo a ti Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Diciéndome de amor Matando frisas Y es que llegaste tú Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Mi pequeña amante Es difícil creer Me puse a ti Me puse a esperar Me puse a esperar Tu amor es amor Capaz de alejar Y es que llegaste tú Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Diciéndome de amor Matando frisas Es que llegaste tú Es que llegaste tú Aunque le daste Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Y es que llegaste tú Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Para hacerme feliz En un instante Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Fuerte ciclón Corriendo el telón Igual brilló el sol Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Cuando estoy contigo Soy el más feliz De los amantes Y es que llegaste tú Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Mi pequeña amante Quisiste a mi vida Nuevas energías Nuevas en mi amante Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Fuerte ciclón Corriendo el telón Igual brilló el sol Y es que llegaste tú Mi pequeña amante El feliz me siento Hoy Pues ya tengo tu amor Y es que llegaste tú 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 Que lo que tiene ese negro con esa tinta roquero Que tiene estampaña pinche bien raro y bien no de enero Aparentan una cosa diferente a lo que es Dicen que baila sabroso, tiene candela en los pies Que lo que tiene ese negro con esa tinta roquero Que tiene estampaña pinche bien raro y bien no de enero Aparentan una cosa diferente a lo que es Dicen que baila sabroso, tiene candela en los pies Pero me olvidé una cosa y no lo digo por celos A ese negrito en la playa no se le moja el pelo A ese negrito en la playa no se le moja el pelo No se le moja el pelo, no se le moja el pelo A ese negrito en la playa no se le moja el pelo No se le moja el pelo, no se le moja el pelo Dicen que tiene estampaña pinche bien raro y bien no de enero No se le moja el pelo, no se le moja el pelo Ni que lo baña todos los días con un sapú de los muertos Ese negrito se va a bañar en pantalos No se le moja el pelo, no se le moja el pelo No se le moja el pelo, no se le moja el pelo No se le moja el pelo, no se le moja el pelo Dicen que baila sabroso, también dicen que es salsero No se le moja el pelo, no se le moja el pelo Como te dije mami, aquí nadie se baña Esta es la plenita de Gran Combo del Año Pa' que bailen los milagros